...se da por aquellos que no tienen fe. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se recantieron y se tosaron sobre cada uno de ellos. Llevaron todos llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles cambiaron. De tívidos se convirtieron en paderosos. Ignorantes en sabios. De tívidos en la fe en fecorosos. Un mal condenas para la salvación. De tívidos en la fe. De tívidos en la fe. En el Catherine amburdadio. ¡Gracias! ¡Gracias!